Una de las parejas más famosas del medio del espectáculo es la conformada por Tommy Motola y la hermosa Thalía, y debido a su popularidad los dos siempre han estado en el foco de atención de los medios y de los propios usuarios. Un ejemplo de ello es lo que vivió hace poco Tommy, pues compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que provocó sorpresa y una oleada de críticas de infinidad de cibernautas, ya que se percataron de algo que ya se sospechaba. Los internautas se dieron cuenta de que Tommy se había convertido en un adicto a las cirugías estéticas, pues desde hace algún tiempo en las imágenes la cara del empresario se veía muy diferente a lo habitual, incluso, irreconocible en algunos casos. Finalmente, la imagen que subió a su perfil social confirmó las sospechas del público, ya que además se nota que le encontró gusto a los filtros del celular. La publicación mencionada fue acompañada por el siguiente mensaje. Mi segundo hogar desde la infancia. La postal rápidamente alcanzó más de 12.000 likes hasta el cierre de esta edición, y cientos de comentarios que se mofan de la apariencia del productor musical, entre los que destacan, a HH el pobre viejito se cree joven, cuánto filtro se ve como gay, como exagerados los filtros, ya no se parece cuántas cirugías se ha hecho, este hombre cada vez más feo. Y más fake y más botox, es un viejo con millones de cirugías, se hace el el joven. Nada de arrugas, what's one thing, sick. Hay que recordar que Tommy tiene 69 años de edad, hecho que no se ve reflejado en la instantánea, por lo que los fans emitieron sus críticas, incluso, algunos llegaron a llegaron a decir algo sobre sus dientes, pues los catalogaron como de conejo. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.